Estoy con Potra. Vamos a hacer un tema que se llama Por Voz, ¿no es así? Sí, pueden bajárselo si quieren, gratuitamente, de bomb.com.ar barra potra. Bueno, vamos a tocarlo. Un, dos, tres. Es acá donde me quedé, es verdad que te extrañé. Es acá donde desperté, es verdad que te soñé. Deberías vos saber Que no me vas a volver a ver Creo que me equivoqué Cuando lo dejé a él Por Voz Que nunca entendiste Que nunca te abriste Que nunca me viste llorar Por Voz Que sos fantasía Que sos de mentira Que nunca estuviste acá por mí Es allá donde me quedé Parece que lo sabes Es allá donde te salí Sí, pero ahora desperté Debería yo saber Que no te voy a volver a ver Creo que me equivoqué Cuando lo dejé a él Cuando lo dejé a él Por Voz Que nunca entendiste Que nunca te abriste Que nunca me viste llorar Por Voz Que sos fantasía Que sos de mentira Que nunca me viste llorar Que nunca estuviste acá por mí Sabes que te quise Pero más me quise Y no te guardo rencor Yo ya no espero Eso que esperaba de vos Yo ya no espero No Eso que esperaba de vos Yo ya no espero No, 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 no Eso que esperaba de vos Yo ya no espero Que nunca te voy a volver Yo ya no espero Y yo ya no espero Yo ya no espero